Música En la mañana de hoy, con la presencia del Ministro de Obras Públicas, visitamos Ruta 40 en el sector dañado por el terremoto, pero también una obra que debemos retomar en el corto plazo. Visitamos la 40 Norte, una obra que la financió siempre la provincia de San Juan porque el gobierno nacional anterior nunca nos envió fondos y desde la llegada del Presidente Fernández, del Ministro Catopodis, no solamente nos devolvieron lo que habíamos puesto, sino que además se hicieron cargo de seguir pagando las certificaciones mensuales de obra y avanzar en un ritmo mucho mayor. Y por último, visitamos el Acueducto Gran Tulum, que obviamente para nosotros es una obra emblemática, que habla de la solución de agua potable para los sanjuaninos para las próximas tres o cuatro décadas. Y eso lo está financiando parte de la provincia, pero fundamentalmente la decisión política del Presidente, del Ministro, ha permitido que podamos continuar con una obra que también es extremo. Hoy, en un momento complejo para la provincia, recorriendo, como bien decía él, la Ruta 40 y poniendo ya, a pocas horas del terremoto, poniendo ya todo el equipo de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Dirección Provincial de Vialidad, en un trabajo conjunto, la provincia y la Nación, para poder reparar lo dañado de la ruta y restablecer el corredor vial que, por supuesto, necesita rápidamente ser regularizado. Lo más importante también de nuestra visita, más allá de la situación delicada que atravesó en estas horas la provincia, es esta bandera de largada que significa la obra pública en un año de la reconstrucción. Este es el año de la pandemia, pero es el año de la pandemia con vacuna y es el año de la pandemia con empleo, con trabajo, con obra pública, con el esfuerzo de los sanjuaninos y de todos los argentinos de poner de pie la Argentina.